Hola nenes, ¿cómo están? Hoy también estoy en el jardín, en la biblioteca, y elegí un cuento para contarles. ¿Saben cuál? Se llama Sígueme, una historia de amor que no tiene nada de raro. La escuchamos, le damos cuerda a las orejas, abrimos grande los ojos y ponemos un broche en la boca. Había una vez una selva donde vivía un elefante gordo y gris, con una trompa larga, dos orejas enormes, un rabo pequeño, cuatro patas cortas, un elefante gris con lunares morados, que no tenía nada de raro. Todas las tardes de primavera el elefante se sentaba al borde del camino de las hormigas para verlas pasar. Por la mañana las hormigas salían a su hormiguero y por la tarde regresaban cargadas de cosas que encontraban por aquí y por allá. Las hormigas eran negras, tenían un par de antenas, tres pares de patas, caminaban al mismo ritmo una tras otra, parecían todas iguales. Pero de tanto mirarlas, una tarde de mucho calor, el elefante descubrió una hormiga negra con cintura de avispa que lo dejó pasmado. Y a partir de entonces solo iba a ver a aquella hormiga. Cuando ya el verano llegaba a su fin, el elefante se dio cuenta de que no volvería a ver a su hormiga hasta después del invierno. Entonces se puso un traje de cuadros con chaqueta de botones y se sentó a esperar la hormiga negra para declararle su amor. El traje le quedaba pequeño porque había engordado, pero eso no le importaba. La hormiga, que ya había notado las miradas del elefante, llegó cargando una hoja que decía, sígueme. El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba contento, la siguió. La hormiga caminaba, el elefante caminaba y camina que camina, llegaron a la puerta del hormiguero. Cuando todas las hormigas entraron, el elefante también entró. Primero la trompa, luego el resto del cuerpo. Y cayó en medio del hormiguero. Por eso, las hormigas ya estaban en las habitaciones y no aplastó a ninguna. El elefante comenzó a mirar las puertas, pero eran todas iguales. Entonces vio una hoja, en modo felpudo, que decía, sígueme. Y la hoja desapareció bajo la puerta. Sin pensarlo, dos veces el elefante abrió la puerta y vio un largo camino con un horizonte de fondo bordeado de árboles. Y en medio del camino, una hormiga negra con una hoja que decía, sígueme. El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba muy contento, la siguió. Y la hormiga caminaba, el elefante caminaba. De pronto, un botón de la chaqueta del elefante saltó por los aires. Ni lento ni perezoso, porque era un botón que le tapaba el ombligo, se puso a buscar entre las piedras por las copas de los árboles. Cansado de buscar y rebuscar, volvió al camino para encontrarse con la hormiga. Miró a la derecha, miró a la izquierda, delante y detrás, y se dio cuenta de que no estaba. Lento y perezoso, porque estaba un poco triste, siguió caminando mirando al suelo. De pronto, la trompa tropezó con algo que había bajo un árbol. Sin pensarlo dos veces, el elefante levantó la tapa y vio agujas, hilos, tijeras de Dal, y en medio de todo, un botón que se movía hacia el fondo del costurero. ¡Un costurero! En lugar de agujeros, el botón tenía un letrero que decía, sígueme. Con su traje de tres botones, el elefante se metió en el costurero. Primero la trompa, luego el resto del cuerpo. Ni lento ni perezoso, con cuidado de no enredarse en los hilos, ni pincharse con las agujas, llegó al fondo del costurero y encontró un camino largo, con un horizonte de fondo bordeado de árboles de hilo. En medio del camino, una hormiga con un botón que decía, sígueme. La hormiga caminaba, el elefante caminaba. Al cabo de un rato, el elefante, que tenía mucha sed, decidió buscar una fuente. No sabía que en el fondo de los costureros no hay esas cosas. Cansado de buscar y rebuscar, volvió al camino para encontrarse con la hormiga. Miró a la derecha, miró a la izquierda, delante, atrás, y se dio cuenta de que no estaba. El elefante siguió caminando, mirando al cielo. De pronto, colgada en una rama de un árbol, encontró una botella de agua. El elefante, ni lento ni perezoso, porque tenía sed, cogió la botella y destrovió. Una hormiga negra con un bañador amarillo, gafas de bucear, tres pares de aletas, gorro y un letrero que decía, sígueme. Sin pensarlo dos veces, el elefante se metió en la botella, primero la trompa, luego el resto del cuerpo. Y empezó a nadar detrás de la hormiga, sacando de vez en cuando la trompa para respirar. La hormiga nadaba, el elefante nadaba. Como nunca había estado en una botella, el elefante se distraía con todo lo que pasaba flotando. Un pez mariposa, una mariposa caracol, un caracol rana. Al cabo de un rato, el elefante se acordó de la hormiga, miró a la derecha, miró a la izquierda, arriba, abajo y se dio cuenta de que no estaba. Lento y perezoso, porque estaba muy triste, buceó hasta el fondo de la botella y se sentó en una roca. Entonces se acercó una caracola, la cogió y la puso cerca de su oreja. Pero en el fondo de aquella caracola no llegaba el sonido del mar, sino una voz lejana que decía, sígueme. El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba muy enamorado, se metió en la caracola, primero en la trompa, luego el resto del cuerpo. Y dando vueltas y vueltas, llegó hasta el fondo donde lo esperaba aquella hormiga negra con cintura de avispa. Desde ese día, en una caracola que está en el fondo de una botella, que está en el borde de un camino, que está en el fondo de un costurero, que está en la habitación de una hormiga, que está en un hormiguero en medio de la selva, una hormiga negra y un elefante gris viven una historia de amor, con cintura de avispa y lunares morados, que no tienen nada de raro. Y este cuento llegó a su fin. ¿Les gustó? Espero que sí. Espero sus dibujitos del elefante, de la hormiga. Nos vemos la próxima. Un beso grande. Hasta la próxima.